A todos, gracias a ustedes por todos los feminismos de los últimos 40, 50, 30, 20, 10, un año, un mes, un minuto y por todo lo que va a seguir. Y yo quiero leer algo que tal vez ya conozcan algunas, otras no, que es de esta novia que se llama Las aventuras de la Chinayla. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los tocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la atalla. Va dañando lenta a la intempera y la piel de sus nacidos. La secuero seco, la cortea, se impone la morfología de sus criaturas. Al cachorro todavía no. Irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era. Estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Hambre no teníamos. Pero todo era gris y polvoroso, tan tulio, que cuando vi el cachorro supe lo que quería para mí. Algo radiante. No era la primera vez que veía a uno, incluso había parido a mis criaturas. Y no es que no destellara nunca la llanura. Refugía con el agua, reviviendo su hogar, a toda ella perdiera chatura, corcoveaba, de granos, tonterías y los dados vueltas, cautivas desatadas y caballos que nadaban con sus gauchos en el lomo. Mientras cerca, los dorados les brincaban veloces como rayos y caían para lo hondo, para el centro del cauce desbordado. Y en cada fragmento de ese río que se comía a las orillas espejaba algo de cielo y no parecía cierto ver todo eso. Como el mundo entero era arrastrado, un vértigo barroso que caía lentamente y girando su ciento de leguas rumbo al mar. Primero luchaban hombres, perros, caballos y terneros, huyéndole a lo que asfixia, a lo que chupa, a lo fuerte del agua que nos mata. Unas horas después ya no había guerra. Era larga y era ancha la manada, se marró como un río mismo, ese ganado ya perdido, arrastrado, masquerriado, dando vueltas carneros a los carneros y todos los demás. Las patas para arriba, para adelante, para abajo, para atrás, como trompos con eje horizontal. Avanzaban veloces y apretados, entraban vivos y salían kilogramos de carner putrefacta. Era un cauce de vacas en veloz caída horizontal. Así caen los ríos en mi tierra, con una velocidad que a la vez hizo un ahondarse, y así vuelvo al polvo que todo lo apacaba desde el principio. Y al fulgor del cachorro, que vi como si nunca hubiera visto otro, y como si no hubiera visto nunca las vacas nadadoras, ni sus cueros renombrantes, ni toda la llanura echando luz como una piedra mojada, al sol del mediodía. Lo vi al perro, y desde entonces no hice más que buscar ese brillo para mí. Para empezar, me quedé con el cachorro, le puse estrella, y así se sigue llamando, y eso que yo misma cambié de nombre. Me llamó Gina, Josephine, Star, Iron y Tararida ahora. De entonces, conservo solo y traducido el fierro que ni siquiera era mío, y el Star que elegí cuando elegí estrella. Llamar no me llamaba. Nací huérfana. ¿Puede eso ser posible? Como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que os avisaban la ferocidad de esa pampa. Pensaba yo cuando escuchaba, es como si estuvieran paridos los yuyos, que decía la que me rió. Una negra, enviudada, más luego por el estilo del cuchillo de la bestia de fierro, mi marido, que quizás no veía de borracho y lo mató por negro nomás, porque podía. O quizás, y me gusta pensar esto, a un de ese que era él, lo mató para enviudar a la negra y lo mató a toda media infancia, como si yo hubiera sido su negra. Fui su negra. La negra de una negra de media infancia y después, que fue muy pronto, fui entregada al gaucho cantor del sagrado matrimonio. Yo creo que el negro me perdió un truco con caña en la tapera que llamaban pulpería. El cantor me quería ya, y de tal niña que me vio, quiso contar con el permiso divino, un sacramento para tirarse encima mío con la bendición de Dios. Me empezó, fierro. Antes de cumplir catorce, ya había dado dos hijos. Cuando se los llevaron, y se llevaron a casi todos los hombres de ese pobre caserío que no tenía ni iglesia, me quedé tan sola como habré estado de recién parida, sola de una soledad animal, porque solo entre las fieras se pueden salvar ciertas distancias en la pampa. Cuando se llevaron a la bestia de fierro, como a todos los otros, se llevaron también a la lingua de Inca la Perra, como cantó después del gracioso. Y se quedó en el pueblo aquella colorada, Elizabeth, sabía su nombre, luego y para siempre, en el intento de recuperar a su marido. No le pasaba lo que a mí. Jamás pensé en ir a trafierro, y mucho menos arreando a sus dos hijos. Me sentí libre, sentí como sería lo que me ataba, y le dije las criaturas al matrimonio de peones viejos que habían quedado en la estancia. Les mentí. Les dije que iba a rescatarlo. El padre volvería o no, no me importaba entonces. Tenía catorce años, más o menos, y había tenido la delicadeza de dejarlo con viejos buenos que lo llamaban por sus nombres. Mucho más de lo que yo nunca había tenido. La falta de ideas me tenía atada, la ignorancia. No sabía que podía andar suelta. No lo supe hasta que lo estuve y se nos respetó casi como una viuda. Como si hubiera muerto en una gesta heroica, fierro. Hasta el capataz me dio su pesa en esos días, los últimos de mi vida como en China. Lo que pasé fingiendo un dolor que era tanta felicidad que corría legua desde el caserío hasta llegar a una orilla del río marrón. Me desnudaba y gritaba de alegría chacoteando en el barro con la estrella. Debería haberlo sospechado, pero fue mucho después que supe que la lista de gauchos que se llevó la leva La había hecho el capataz y se la había mandado al estanciero que se la había mandado al juez. El cobarde de fierro y marido, charlatá como pocos, de eso nunca cantó nada. Yo, de haber sabido, les hubiera hecho llegar mi agradecimiento. No hubo tiempo, por el color nomás, porque había visto un poco blanco y agregaba la esperanza de que fuera mi pariente. Me resumió la carreta a Elizabeth. Le pasaría algo parecido a ella también, porque me dejó acercarme. A mí, que tenía menos modales que una mula, menos modales que el cachorro que me acompañaba. Me miró con desconfianza y me alcanzó una taza con un líquido caliente y me dijo ti, como asumiendo que no conocería la palabra y teniendo razón. Ti, me dijo, y eso que en español sea una ocasión de recibir a ti y para ti, en inglés, es una ceremonia cotidiana. Y eso fue lo que me dio con la primera palabra en esa lengua que tal vez había sido mi lengua madre. Y es lo que tomo hoy mientras el mundo parece amenazado por lo negro y lo violento, por el ruido furioso de lo que no es más que una tormenta de tantas que sacuden en este río. Bueno, gracias. Voy a hablar de tormenta, violeta y furioso, francamente, parece un chiste. No, no es una tormenta. Es el plan de los hijos de puta, pero en esta novela no hablaba de eso. Gracias.